Buscando un destino que combine paisajes naturales de ensueño, una cultura fascinante y una sociedad moderna y vanguardista, Suecia es el lugar perfecto para ti, desde el espectacular archipiélago de Estocolmo hasta la región montañosa de Jantlán. Este país nórdico tiene mucho que ofrecer a los viajeros aventureros y curiosos. En este video te mostraremos algunos de los lugares más impresionantes que no puedes perderte en tu próxima visita a Suecia. Prepárate para explorar y sorprenderte con todo lo que este país tiene por descubrir. Pero antes de comenzar, les recuerdo que pueden darle a la campanita y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos. Suecia es un país con impresionantes paisajes naturales, una rica cultura y una historia fascinante. No es de extrañar que sea un destino popular entre viajeros de todo el mundo, desde las cautivadoras ciudades hasta el pintoresco campo. No faltan lugares increíbles que visitar en Suecia, tanto si eres un entusiasta de las actividades al aire libre como un aficionado a la cultura, esta joya escandinava tiene algo que ofrecer. En este artículo te llevaremos de viaje por 10 de los lugares más increíbles que visitar en Suecia. Siéntate, relájate y prepárate para planear tu próxima aventura sueca. 1. Estocolmo La capital de Suecia es una ciudad hermosa y vibrante que ofrece una mezcla única de encanto del viejo mundo y sofisticación moderna. Conocida como Suecia, en sueco, Estocolmo está situada sobre 14 islas y alberga numerosos museos, galerías y atracciones culturales. La rica historia de la ciudad queda patente en su impresionante arquitectura, incluido el casco antiguo medieval, que data del siglo XIII. Los visitantes pueden explorar los numerosos parques de la ciudad, disfrutar de una excursión en barco por el archipiélago o deleitarse con una de las mejores cocinas del mundo. Estocolmo es también un centro de innovación con un próspero panorama de empresas emergentes y un gran interés por la sostenibilidad y las iniciativas ecológicas, con su impresionante belleza, su rica cultura y su mentalidad progresista. Estocolmo es un destino de visita obligada para los viajeros que buscan una experiencia única. 2. Godenburgo Es una ciudad vibrante y emocionante situada en la costa oeste de Suecia. Esta hermosa ciudad ofrece a los visitantes una mezcla única de historia, cultura y modernidad. Desde sus hermosos canales hasta sus barrios de moda, Godenburgo tiene algo que ofrecer. La ciudad es conocida por su excepcional marisco y los visitantes pueden disfrutar de deliciosos platos tradicionales en los numerosos restaurantes de la ciudad. Godenburgo alberga también numerosos museos, galerías y teatros, lo que lo convierte en el destino perfecto para los amantes del arte y la cultura. Con su impresionante arquitectura, sus hermosos parques y la amabilidad de sus habitantes, Godenburgo es un destino de visita obligada para cualquiera que viaje a Suecia. 3. Malmo Malmo es una impresionante ciudad situada en el sur del país, con una población de más de 340 mil habitantes. Malmo es la tercera ciudad más grande de Suecia, conocida por su bella arquitectura, rica historia y vibrante cultura. Malmo es un destino popular para turistas de todo el mundo. La ciudad alberga numerosas atracciones como el Tourning Torso, un rascacielos de 190 metros de altura que es el edificio más alto de toda Escandinavia, y el Castillo de Malmo, el cual es una impresionante fortaleza del siglo XVI que se ha conservado maravillosamente. Malmo también es conocida por su deliciosa gastronomía con una amplia variedad de restaurantes que sirven desde cocina tradicional sueca hasta platos internacionales. En general, Malmo es un destino de visita obligada para los amantes de la historia, la cultura y los bellos paisajes. Número 4. Uppsala. Como amante de los viajes y de la historia, no puedo evitar entusiasmarme con Uppsala. Esta ciudad de Suecia es rica en cultura, arquitectura y belleza natural. La histórica catedral de Uppsala es una visita obligada para los visitantes, ya que es la iglesia más grande de Escandinavia y un símbolo del patrimonio de la ciudad. El Jardín del Ineo es otra atracción popular, ya que honra el legado de Karl Ineo, padre de la taxonomía moderna. Uppsala es también sede de algunas de las mejores universidades de Suecia, lo que contribuye a su ambiente joven y vibrante. Tanto si exploras los museos, parques o restaurantes de la ciudad, Uppsala es un destino que te dejará maravillado. Número 5. El Parque Nacional de Abisko. Este es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Este parque está situado en el norte de Suecia, cerca de la frontera con Noruega, y es conocido por su impresionante belleza natural. El parque tiene una superficie de unos 77 kilómetros cuadrados y alberga una gran variedad de flora y fauna. Los visitantes pueden practicar senderismo, esquí, motos de nieve y trineos tirados por perros en invierno y pesca, además de piragüismo y observación de la fauna en verano. El parque también es conocido por sus espectaculares auroras boreales, que pueden verse desde finales de septiembre hasta principios de abril. El Parque Nacional de Abisko es un destino de visita obligada para cualquiera que ame la naturaleza y quiera experimentar la belleza natural de Suecia. Antes de continuar, les recuerdo que si les está gustando el video, les agradecería mucho que le diesen al like y al botón de suscribirse. Número 6. Laponia. Laponia es sin duda uno de los lugares más encantadores del planeta, con sus vastas extensiones de paisajes nevados, lagos resplandecientes y colinas ondulantes. Laponia, en Suecia, es un paraíso invernal que te dejará hechizado. La región está situada en la parte más extrentrional de Suecia y está salpicada de pintorescos pueblos, granjas de renos y asentamientos tradicionales samí. Lo más destacado de la región es, por supuesto, la aurora boreal, que ofrece un impresionante despliegue de colores y formas en el cielo nocturno. Laponia, Suecia, es también un paraíso para los amantes de la aventura. Motos de nieve, trineos tirados por perros y esquí, que son actividades muy populares. En general, Laponia es un destino de visita obligado para cualquiera que busque una experiencia invernal única e inolvidable. Número 7. Brika. Brika es una marca que está arrasando en la industria de la moda. Con sus diseños únicos y modernos, se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de los entusiastas de la moda. Lo que distingue a Brika, en Suecia, es su atención al detalle y la calidad de sus materiales. Cada pieza se elabora con esmero para garantizar no solo su aspecto, sino también su durabilidad. Si buscas una prenda llamativa como algo más informal, Brika, en Suecia, te ofrece todo lo que necesitas. Y con sus precios asequibles, no hace falta gastarse un dineral para estar estupenda. No pierdas de vista esta marca, porque seguro que se convertirá en un nombre muy conocido en el mundo de la moda. Número 8. Kungsleden. Si buscas la aventura de tu vida, Kungsleden es el destino perfecto. Este sendero de 440 kilómetros de longitud ofrece impresionantes vistas de Laponia a Suecia, con impresionantes paisajes naturales y una fauna diversa. Kungsleden es un paraíso para los excursionistas, con senderos en buen estado que serpentean por bosques, montañas y glaciares. El sendero está dividido en 4 secciones, cada una con su propio encanto y belleza. Tanto si eres un novato como un excursionista experimentado, el Kungsleden tiene algo para todos los gustos. El sendero está salpicado de acogedoras cabañas y refugios que proporcionan cobijo y calor para los excursionistas. Además, el derecho sueco de acceso público permite a los excursionistas acampar en cualquier punto del sendero, lo que lo convierte en una aventura asequible y accesible. Si te apetece un reto y quieres explorar uno de los senderos más bellos del mundo, en Kungsleden de Suecia debería encabezar tu lista de cosas que hacer antes de morir. Número 9. Lago Batten. Es una impresionante maravilla natural que atrae a visitantes de todo el mundo. Es uno de los mayores lagos de Europa, con más de 120 kilómetros de extensión, aguas cristalinas e impresionantes vistas. El lago es un destino popular para los amantes de las actividades al aire libre ya que ofrece una amplia gama de actividades como la pesca, el kayak y la vela. La zona circundante también alberga varias ciudades y pueblos con encanto, cada una con su propia cultura e historia. No es de extrañar que el lago Batten sea uno de los principales destinos turísticos para quienes buscan disfrutar de la belleza natural de Suecia. Número 10. Álex Stinnar. ¿Has oído hablar alguna vez de Álex Stinnar en Suecia? Este fascinante lugar es una visita obligada para cualquier persona interesada en la historia, la arqueología o simplemente los bellos paisajes. Álex Stinnar es un monumento megalítico formado por 59 grandes rocas dispuestas en forma de barco, situado en un pintoresco cantilado con vistas al mar Báltico. Se calcula que el monumento tiene más de mil años y está rodeado de misterio y leyenda. Algunos creen que se utilizaba para observaciones astronómicas, mientras que otros piensan que era un lugar sagrado de culto. Sea cual sea su finalidad, el tamaño y la simetría del monumento son realmente sobrecogedores. Los visitantes pueden explorar el lugar y disfrutar de las impresionantes vistas, al tiempo que contemplan los misterios del pasado. Álex Stinnar es una joya oculta de Suecia que no debes perderte. Así llegamos al final de este video sobre los 10 lugares increíbles para visitar en Suecia. Espero que hayas disfrutado de cada uno de los destinos que te hemos mostrado y que te hayan inspirado a planear tu próximo viaje a este hermoso país escandinavo. Recuerda que Suecia tiene mucho más que ofrecer, así que no dudes en explorar y descubrir todo lo que este lugar mágico tiene para ti. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.